hola mi gente una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 he titulado a este vídeo que no se salgan con la suya después de lo que ocurrió en italia con la marrana de escarrar he tomado la decisión de compartir una información vital para todas aquellas personas que conozcan a ciertos enchufados adquierta a ciertas ratas chavistas o simpatizantes de chavistas o familiares de chavistas que se han apropiado del dinero del erario público del dinero de todos los venezolanos y que se han ido fuera del país a disfrutar y a vivir sobre todo en los eeuu en el imperio que ellos tanto atacan bueno un amigo me envió una notificación donde me pasa una información de u.s emigration and custom enforcement para los que no lo saben pues el el órgano que se encarga de lo que el departamento de inmigración de los eeuu donde ellos facilitan un número de teléfono número de teléfono así que usted verá se puede llamarlo desde un número con acceso a código internacional 001 para que pueda comunicarse y debe denunciar a la persona que usted considere que está en los eeuu viviendo haciendo una empresa en fin y que la persona sea chavista reconocida o familiar de chavista hijo de chavista simpatizante es familiar de simpatizante alguien relacionado directamente con el chavismo que se encuentre viviendo en los eeuu que se encuentren disfrutando de dinero que no le corresponde la idea no es que le grite no le no le grite no le insulte sólo averigüe dónde está viviendo averigüe con quién se hospeda si esa persona pidió asilo político si esa persona cometió un fraude contra los eeuu si está en los eeuu ilegalmente si vive del dinero robado a los venezolanos si también ha cometido un fraude contra los eeuu entonces si ha cometido cualquier violación de derechos humanos y está dentro de esa lista de enchufados es importante que usted llame al número que te estoy dejando aquí en la pantalla 001 arranca el número de dígito internacional y los números siguientes si usted no puede llamar porque en venezuela de repente usted no tiene teléfono cante ve no le es fácil hacer las llamadas internacionales bueno busque la manera de comunicarse con alguien en eeuu hay grupos en facebook grupos como venezolanos en el dorado venezolanos en miami venezolanos en florida venezolanos en new york donde usted puede tener acceso a ese grupo de venezolanos y mandar la denuncia e inclusive le anexa el número de teléfono para aquellos que están allá puedan llamar por celular da los números los datos completos tiene que dar nombres completos y apellidos si es posible que usted tenga acceso al número de pasaporte fantástico si no tiene número de pasaporte entonces el número de cédula venezolano de la persona a la que se va a denunciar bien denúncia lo que las autoridades norteamericanas lo examinan y en cuestión de en menos de lo que canta un gallo se le abre un proceso y lo devuelven lo deportan señoras y señores y si la persona ha cometido delitos contra los eeuu lo encarcelan el proceso funciona la denuncia es realmente sencilla de hacer hay varios familiares de coroneles que ya están siendo detenidos en el doral y los eeuu por las denuncias que se están haciendo y que se han hecho desde hace varios meses les han hecho seguimiento y si cayeron así cayó andrade también entonces ahí les dejo la información para que lo sepan compartan este vídeo para que todo el mundo sepa y si alguien conoce algún desgraciado de esos rojos rojitos pues pongámonos las pilas hasta ahí les dejo la información un abrazo rompe costillas mil bendiciones y y y y